Porque sabemos el esfuerzo que realizas en buscar nuevos retos profesionales para destacar y marcar la diferencia. Este 2022 empezamos renovados e innovados en ofrecerte un mejor servicio y capacitación para alcanzar soluciones empresariales en entornos analíticos con nuestros programas de especialización. Con horarios flexibles, plana de docentes especializada, clases en tiempo real, materiales actualizados y certificaciones internacionales que avalan tu aprendizaje. En FDC Learning la calidad, la superación y el crecimiento constante son nuestros objetivos.